Bueno, fanáticos y fanáticas de nuestro canal, llega una fecha muy importante para Cantabria que es el 28 de julio. ¿Por qué? Pues vamos a conocerlo. Nos hemos venido hasta el municipio de Riocín Cuna de Cantabria. Cuna de lo que fue antiguamente la provincia de Cantabria y de alguna forma referente más cercano del nombre de Cantabria y de la comunidad autónoma de Cantabria. Pero de todo ello vamos a hablar y ahora vamos a conocer la historia de la mano del alcalde de Riocín. Hablábamos precisamente de que aquí en Riocín está la semilla, está la cuna, está el germen de lo que luego fue la provincia de Cantabria y lo que luego fue la comunidad autónoma de Cantabria. Y que todos los 28 de julio se celebra, digamos, una gran fiesta. Cuéntanos un poco cuál es la historia. Háblanos un poco resumidamente de aquel pleito, porque claro, duró varios siglos, entonces vamos a resumirlo en un poquito. Sí, un poco el resumen, eso es. Después de ese pleito que duró cientos de años, pues culminó en que el 28 de julio de 1778, hace ya 246 años, pues se reunieron. O sea, siglo XVIII. Siglo XVIII. Ante ayer. Ante ayer. De hecho tenemos en cuatro años una efeméride muy buena, 250 años ya. Entonces, seguramente que ese año, bueno, tenemos unas elecciones por medio, veremos a ver quién está el alcalde. Pero, bueno, seguro que se hace algo grande aquí en Puente San Miguel. Y bueno, y conmemoramos eso, que se juntaron ese 28 de julio de 1778 los representantes de las juntas de los Nueve Valles, aquí en Puente San Miguel, que en aquel momento se llamaba Bárcena de la Puente, y finalmente se nos constituimos como, en aquel momento, como provincia. Al final fue el primer parlamento de Cantabria, la primera unidad administrativa que se llamó Cantabria. Y bueno, y pasaron a depender directamente de la corona, sin señoríos, sin intermedios. En aquel momento la casa de juntas era exactamente igual a la que... Porque estamos, nos hemos dado un tiempo en que no existían provincias, existían territorios, pero los que mandaban, digamos, eran los señores feudales. Eso es. Entonces, los distintos valles, distintos municipios de Cantabria, se rebelaron contra ese dominio feudal para ponerse bajo el amparo del rey. Del rey directamente, y con la capacidad de crear sus propias ordenanzas y regularse, en cierta manera, un poco de forma autónoma. Por lo tanto, fue un hito, pues creo que bastante importante. Y, como digo, pues la verdad que duró solamente unos 40 años, después se disolvió de nuevo y nos costó, pues cuánto, 200 años aproximadamente, el volver a constituirnos otra vez como comunidad autónoma de Cantabria, ¿no? Ya con la nueva constitución. Sí, porque ahí en el siglo XVIII, la verdad, hubo como tres o cuatro intentos de divisiones administrativas, de provincias, de regiones, incluso hubo un proyecto que hemos conocido hace poco, de estados, o sea, de hacer un estado federal en España, que no llegó adelante, pero bueno, el proyecto se presentó y, bueno, luego pasó el tiempo y nos coloca en nuestra comunidad autónoma de Cantabria, gracias fundamentalmente a ese trabajo que ha estado realizando durante muchos años, bueno, o que se realizó durante muchos años, en primer lugar por un alcalde de Cabezón, pero luego quien cogió la antorcha fue Miguel Ángel Revilla, ¿no? Pues la verdad que sí, Miguel Ángel Revilla ha sido un firme defensor de la reivindicación de este día y, bueno, y la verdad que desde que cogimos la alcaldía aquí en el ayuntamiento de Recín también se ha trabajado muy fuerte, pues al final no solo por celebrar el día 28 de julio, ¿no?, sino por intentar... A ver, ¿cuántos años lleva Pablo Díaz de alcalde? Llevo nueve ya, nueve años, sí, sí. ¿Entró siendo un niño casi? Bueno, sí, con 33 entré y ya tengo 42 y sí, la verdad que entré un poco de, bueno, un poco de sorpresa, por así decirlo, porque nunca estuvo mis planes de dedicarme a la política, la verdad, pero bueno, azares de la vida y aquí acabé, ¿no? Y la verdad que estoy súper contento al final de, pues, aportar mi granito de arena un poco en el desarrollo de mi pueblo. Vamos primero, para situar a nuestros seguidores que pueden estar al otro lado del Atlántico o de este lado del Atlántico, a situar en Río Cín. Río Cín está muy cerca de Torralavella, que sería el centro comercial, y es un municipio que tiene, ¿cuántos pueblos y cuáles son? Pues mira, tenemos 12 pueblos que serían, a ver, si te lo voy a decir otro de Torralavella, ¿no? Tendríamos, empezando un poco por arriba, tendríamos San Esteban, Cerrazo, Villa Presente, luego tendríamos Puente San Miguel, tendríamos Elguera, Valles, La Veguilla, Quijas, a ver, Quijas, y luego ya bajaríamos y tendríamos Golbardo, Barcenaciones y Caranceja. Y el ayuntamiento está en Puente San Miguel, es donde está la Casa de Juntas, un lugar que hay que visitar, para la típica, de alguna forma nos gusta aconsejar a los viajeros. Sí. Entonces, uno de los típicos, el centro neurálgico en Puente San Miguel, es la Casa de Juntas. Ahí hay foto obligada, ahí hay selfie obligada. Eso es. Pero, en estos otros municipios, ¿cuál sería la oferta así turística? ¿Algún punto? Hombre, vamos a ver. El punto, sí. De entrada, vamos a decir que todos los municipios, los pueblos tienen algo. Pero bueno, vamos a destacar algunas cuantas cosas. Sí, quizá el pueblo más turístico, que fue el pueblo más bonito de Cantabria en el 2012, es el pueblo de Barcenaciones, que es un pueblo muy antiguo, todo de piedra, con muchísimas tradiciones y luego, además, tiene muy buena gastronomía, tiene muy buenos restaurantes y es un lugar perfecto, eso, pues para venir por la mañana, dar un paseo, comer y luego seguir por la tarde dando otro paseo por las calles del pueblo. Nosotros, además, en el Ayuntamiento hemos conseguido un plan de sostenibilidad turística, que se llaman, que son para conseguir, en nuestro caso, 3 millones de euros para invertir en mejoras de la oferta turística del municipio. Y, de hecho, en Barcenaciones vamos a continuar trabajando, invirtiendo bastante dinero para, en este caso, mejorar algunas rutas. Tenemos una cueva que en el pueblo se llama La Cuebona, que es un rincón precioso que hay en el pueblo, que es atravesada por un río y queremos ponerlo más en valor y darlo a conocer, así como seguir adoquineando todo lo que es el pueblo. Es un pueblo, seguramente, que para la gente que nos está escuchando de todo el lado del mundo, el pueblo, pues quizá de los más bonitos y más tradicionales de Cantania, pues el Barcena Mayor, ¿no? Pues no, por supuesto, no llega a ese nivel, pero se le acerca bastante. Es un pueblo también con mucha tradición y muy bonito. Y luego, pues sobre todo en Reocín, pues tenemos una oferta turística privada también importante, tenemos el laberinto de Villa Presente, que es el laberinto más grande de España. Ya que llevo yo años queriendo venir, bueno, mire, pues bueno, vamos a ver si pronto hacemos un reportaje en ese laberinto. Claro que sí, porque lo hemos visto en televisiones nacionales, claro, claro, claro. Y está en Villa Presente. En Villa Presente, que es uno de nuestros doce pueblos. De donde estamos ahora, pues estará a unos tres kilómetros, estamos aquí al ladito. Y la verdad que es... Y el presente es, digamos, de Ponte San Miguel hacia el Monte Alto Cildad, ¿no? Exactamente, muy bien. Y justo en esa carretera te topas con el... En esa carretera hay también una iglesia muy bonita, la iglesia de San Juan. La iglesia de San Juan, eso es. Eso también está en Villa Presente. Sí, sí. Está muy cerquita de la iglesia. Sí, sí. Es un... Como os sabe la historia de una familia que tenía unos terrenos y su ilusión era hacer un laberinto y el hombre se dedicaba a vender pinos estos de cierre de parcelas que no les daba salida, no sé qué. Al final, pues mira, se le dio la manta a la cabeza y construyó ese laberinto y luego ha sido un éxito a nivel nacional. Como bien dices, ha tenido una repercusión muy importante para todo el municipio, ¿no? Y bueno, y luego, como te digo, el atractivo natural y luego la oferta gastronómica y nosotros queremos trabajar un poco en potenciar también el río porque sabes que nos atraviesa el río Saja por todo el municipio y bueno, sobre todo, como dices, las buenas comunicaciones que tenemos que estamos casi en el epicentro de Cantabria y bueno, pues es lo que tenemos que trabajar porque realmente es verdad que el apartado turístico en Red Zinc es un punto que nunca se había trabajado demasiado siempre nos han considerado un municipio de paso porque estamos de paso a Suáncer, de paso a Santillana del Mar pero que nosotros creemos que, bueno, pues que merece la pena venir evidentemente, pues quizá para venir una semana completa para conocer el municipio, pues igual es excesivo pero para venir a conocer Cantabria y estar un par de días en Red Zinc yo creo que es imprescindible la visita. Hola, ¿qué tal fanáticos y fanáticas de nuestro canal? Hoy nos hemos venido hasta el lugar donde podemos decir de forma figurada que nació Cantabria allá por el año, bueno, renació Cantabria ¿por qué? porque allá por el siglo XVIII, 1700 y pico distintos municipios, distintos ayuntamientos de esta tierra que estaban bajo el dominio de señores feudales no sabéis que en aquella época, pues era así o los municipios estaban bajo el amparo real del rey o bajo el amparo de señores feudales que eran los que mandaban, se tenían repartido el dominio de la aristocracia de toda la península bueno, pues distintos municipios se cansaron de los abusos de estos señores feudales y se reunieron aquí, en Puente San Miguel en una casa de juntas y decidieron pedir el amparo real y ponerse bajo la jurisdicción del rey esto se celebra todos los años, el 28 de julio y precisamente vemos que aquí al fondo hay una casa, la casa de juntas que no es la primitiva sino que es una reconstrucción del lugar donde se reunieron los distintos ayuntamientos de Cantabria de eso iremos hablando en estos días que se celebra el Día de las Instituciones y estos infantes que se ven por aquí es que, lógicamente, este lugar se ha convertido en un paraíso para los niños porque hay un impresionante y distinto parque infantil al cual escuelas, colegios de toda Cantabria vienen a divertirse hoy simplemente os voy a dejar esta referencia con unas fotografías aquí a continuación que van a aparecer aquí a continuación o aquí a continuación ya veréis que parque infantil para mi gusto, desde luego el mejor que he visto en mi vida es público gratuito está junto a la casa de juntas aquí en Puente San Miguel y nada más seguiremos hablando en otra ocasión de este Día de las Instituciones vamos ahora a estar con el alcalde de Puente San Miguel que nos contará un poquito en qué va a consistir todo esto además, este año los protagonistas el nombramiento de los merinos mayores de este acto que se celebra el día 28 como decíamos van a ser las casas de Cantabria en el exterior aquí está nuestro buen amigo Fermín Serafín, perdón Serafín de la casa de Cantabria en Sevilla dirigiendo unas palabras a toda la gente que esté aquí reunido ese día así que mirad mirad las fotografías que os dejo aquí de este parque infantil porque estoy seguro que no habéis visto nada parecido totalmente gratuito y ya sabéis donde tenéis que venir cualquier día con vuestro hijo con vuestra hija vuestro nieto o vuestra nieta aquí se lo van a pasar chachipiruli como se decía antiguamente aunque ya creo que los niños esto ya no lo dicen ¿verdad? en fin estamos aquí Puente San Miguel municipio de Río Sín muy cerquita de Torrelavega que es quizás la capital de la comarca aquí un día un 28 de julio del 1700 y pico nació la idea la unidad de Cantabria después de que hubiera desaparecido desde aquellos tiempos de los romanos pero eso es otra historia de la comarca Y ahora ya situados en Puente de San Miguel, capital del municipio de Racín, vamos con la fiesta, la fiesta del Día de las Instituciones, que es el próximo ya 28 de julio. Sí, bueno, para nosotros es la Semana de las Instituciones, como celebración. Llevamos haciendo eventos ya desde el lunes. Principalmente lo que buscamos es un poco recordar la historia y también un poco poner en valor las tradiciones. Entonces, por un lado se hacen charlas un poco expositivas para que la gente escuche la historia, la conozca. Pero luego hay una visita guiada que la realiza Satur, que es un historiador, un antiguo maestro del municipio, pero que conoce la historia perfecta. Además, con su capacidad didáctica lo ha explicado de una manera excepcional, que, arropado por la Asociación del Pleito de los Nueve Valles, que es una asociación que viene aquí del municipio, realizaba una visita guiada con una pequeña recreación histórica de cómo eran las juntas en aquella época, que se creaba un mercado en torno a la celebración de las juntas. ¿Aquí ahora son esas visitas? Esa visita la tenemos el viernes por la tarde. De hecho, a los que nos estén escuchando les invito a... El viernes que es día 26. Sí, el 26. Lo mejor es que los que nos estén escuchando que entren a la página web del Ayuntamiento o por Facebook también. Quizá por Facebook es más fácil, que están todas las noticias más actualizadas de forma inmediata. Y ahí tienen donde inscribirse para hacer esta visita. Tenemos, me dijeron ayer, ya más de 40 personas inscritas. Y bueno, animar a todos a que vengan, porque como digo, es muy didáctica y es muy interesante. Y luego tenemos también, por supuesto, los torneos de bolos, que no pueden faltar el Día de las Instituciones. Es una fecha muy señalada para todos los jugadores de bolos de Cantabria, uno de los trofeos que tienen más cariño. Y luego tenemos también actuaciones de folclore, de corales, un poco de todo. Y por supuesto también se ha recuperado en los últimos años la comida popular. El Día 28 todos los que quieran se pueden quedar a comer aquí con nosotros en el Parque de la Robleda. Este año hemos elegido poner arroz con carne de tudanca. Y luego un postre y tal, por 5 euros. O sea, un precio muy asequible. Y seguro que esperamos, ¿no? Que mucha gente se quede. Además el tiempo da muy bueno para las instituciones. Porque da que igual llueve un poquito por la mañana, pero luego hace un día así un poco nublado y tal. Es mejor, es mejor porque el día que pega el sol ahí, uff, se pasa fatal, se pasa fatal. Y luego te quería destacar también, porque para nosotros es muy especial, el sábado, que es el nombramiento del Merino Mayor. El Merino Mayor es una distinción que, bueno, vamos ya por la séptima edición, que ha hecho el Ayuntamiento. Lo llevamos haciendo 8 años, lo que pasa es que con la pandemia ese año no pudimos. Y reconocemos a personas o colectivos que representen un poco los valores de Cantabria y que luego sean unos embajadores de las instituciones. Y este año hemos decidido que sean las casas de Cantabria. La verdad que son estos nombramientos que dices, joven, ¿por qué hemos esperado 7 años? Si al final las casas de Cantabria son los verdaderos embajadores de nuestra tierra por España y por todo el mundo, ¿no? Y la verdad que ellos lo tomaron con muchísima ilusión y a nosotros casi no hace tanto como a ellos. Porque al final, yo siempre digo, ¿no? Pues es muy fácil ser cántablo viviendo en Cantabria, pero es muy difícil ser cántablo viviendo en Argentina, en México, en Cuba. O sea, esa gente que ya no son ni siquiera inmigrantes de Cantabria, muchos son ya segundas o incluso terceras generaciones, ¿no? Y siguen conservando ese amor a nuestra tierra, ese cariño. Y entonces nosotros queríamos también darles este reconocimiento y que en el Día de las Instituciones, además de los discursos de la parte política, por así decirlo, pues se ha incorporado también el discurso del Merino, que en este caso son las casas. Y dentro de las casas de Cantabria, en el exterior, ¿quién va a ser quien hable en el día 28? Sí, pues será al final voluntario, ha sido serafín de la Casa de Cantabria de Sevilla, que además, bueno, por lo que me han contado, es un hombre muy simpático y seguro que va a dar un discurso que nos va a encantar a todos. Además, vamos a meter una cuña aquí para todos los cántabros que nos puedan estar escuchando y que no lo sepan. Si quieren ir a la Feria de Abril en Sevilla, allí tenéis la caseta de la Casa de Cantabria en Sevilla, que simplemente enseñando el carnet de que se es de Cantabria, se entra gratuitamente. O sea, es privada, pero con el carnet de cántabro se entra. Y esto es gracias a serafín, precisamente, que lo tendremos aquí. Ah, pues un dato muy importante, que yo creo que desconoce la gente. Claro. Bien, bueno, el acto y luego... Sí, luego tenemos, como comentaba, la comida popular, tenemos una exhibición de deporte rural, conciertos, un poco de mercado, también vamos a tener un mercado de productos típicos y artesanía desde el sábado, sábado y domingo. Bueno, un poco el programa de siempre, ¿no? Bueno, para nosotros es la fiesta más importante del año, sin duda, ¿no? Porque el foco está aquí en Puente San Miguel. Pero nos gusta trabajar durante todo el año. La verdad que nosotros, desde el Ayuntamiento, también hemos trabajado y reivindicado bastante con el Gobierno de Cantabria para que el Día de las Instituciones y cómo se creó nuestra provincia por primera vez se enseñe más en los coles. Y esta visita guiada que te comentaba, nosotros las hacemos con bastantes coles porque al final se va corriendo la voz y se animan a venir. Pero nosotros, se lo hemos pedido a la consejería y nos gustaría hacerlo un poco más formal y más arreglado, de forma que en todos los coles, al menos una semana en un curso o dos cursos se estudiará el Día de las Instituciones, el origen y no sé, hacer una guía que nosotros ya la tenemos hecha y que vengan aquí a visitarnos, a que conozcan la Casa de Juntas, que conozcan la ermita, que conozcan un poco todo, dónde estuvo, creemos que pudo estar originariamente porque como saben, lo que hay ahora es una réplica que se hizo en su momento en el Parque de la Robleda pero originariamente los historiadores creen que pudo estar a la orilla entre el río o al pie del puente de Puente San Miguel, por ahí se cree que pudo estar pero claro, hablamos de hace muchos años y en su momento tampoco se les dio el valor que tenía y desapareció, al final se convirtió en una ruina que desapareció pero bueno, son datos curiosos e interesantes que yo creo que, no solo los adultos sino que los niños les deberíamos ir inculcando para ir sembrando ese amor a Cantabria conocer nuestras raíces y los orgullosos que creo que debemos estar todos desde el Cantabria En ese acto también, imagino, y ahora nos lo confirma, se canta algo muy bonito que es la historia o por lo menos se cantó Sí, se canta una canción que se llama Si Cantabria nació que la compuso Herminio Boyoque, que es un vecino del municipio, rabelista y bueno, la verdad que nos propuso el integrarla en el Día de las Instituciones y la verdad que nos pareció una idea genial Camargo, Alpo de Lloredo, Villas, Musa y Cabezón y Piénagos y Penagos y Cabo, Herniga y Cayón Reocín también estaba, que en su valle se firmó todos los valles se unieron y así Cantabria nació por eso Reocín canta, le canta, Cantabria entera por el que nació en nuestro valle, para el puño de mi tierra por eso Reocín canta, le canta, Cantabria entera por el que nació en nuestro valle, para el puño de mi tierra Cantabria, mar y montaña, fértiles valles y brados sus gentes por defenderla, lucharon contra el romano eres fuente de riqueza, desde el mar a la montaña de tus montes y tus ríos, y hasta en tus propias entrañas por eso Reocín canta, le canta, Cantabria entera por el que nació en nuestro valle, para el puño de mi tierra por eso Reocín canta, le canta, Cantabria entera por el que nació en nuestro valle, para el puño de mi tierra y así Cantabria nació lo que se hace también es la entrega oficial de... se lee un poema porque hemos hecho un concurso también de poemas el día de las instituciones y el ganador de los poemas también lo lee ese día un poco se van cambiando para darle un poco más contenido y no solamente los discursos que son un poquito al final aburridos hay que ver más hacerlo hoy la historia se aparente en el amor de mañana para volver del pasado, del orgullo de una raza habitantes de esta tierra a la que llaman Cantabria en nuestra piel tatuada van sus ríos y montañas en nuestra voz orgullosa siga el viento entre las rañas hoy celebramos su historia con orgullo y esperanza orgullo por un pasado que esta hermosa tierra canta señores y señoras de la tierra y viajeros que hoy nos visitan lo primero que quiero es presentarme me llamo Juan Francisco de Quijano Castañeda y en el año del señor que corre 1778 soy diputado del Valle de Reocín en la Junta de Provincia que desde ahora se llamará Cantabria hoy 28 de julio es un día histórico porque hoy vamos a reunirnos en la Casa Consistorial de Puente San Miguel los diputados y representantes de la mayoría de los territorios en los que se dividen estas tierras un propósito nos guía después de haber estudiado las circunstancias y costumbres de los habitantes del país y a imitación del Principado de Asturias y de la provincia de Vizcaya deseamos unirnos por fin en cuerpo de provincia y me juntas en esta casa reunidos estuvieron hombres de todos los valles que confantían un sueño unir en próspero andar los habitantes de un pueblo y fomentar la virtud y nombrarse guioneros y vital que en estos montes solo viven hombres buenos nunca ha sido ni será fácil someter a las gentes de esta tierra llamada Cantabria no le resultó fácil al romano avanzar por nuestras montañas y nuestros bosques ni consiguió el infiel vencernos en batallas como la de Cosgaya ni pararnos cuando echamos a andar desde Foramontis para repoblar Castilla es por eso que corre por nuestras venas la sangre pura de los que todavía hoy se llaman hidalgos y es por eso que jamás renunciaremos a defender nuestro honor y nuestra tierra porque si son de esta tierra libres de hidalgos nacieron que ni fieles ni romanos esclavizados pudieron sí, sin duda es un día especial un día para recordar con emoción a los pioneros que ahora hace 340 años decidieron rebelarse contra quienes abusando de su poder querían convertirlos en vasallos aquellos hombres y mujeres de las Asturias de Santillana que sabiéndose gentes de Betría se declararon orgullosos partidarios de la tierra y se levantaron con las armas y con las leyes contra los señores que pretendían acabar con sus derechos ¡Fartidarios de la tierra! 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 ¡Gracias! Lucharon para que las libertades y prerrogativas que en su lucha legal habían recuperado no se perdieran ni se convirtieran en flores de un solo siglo. Y en 1440, en concreto, el 2 de enero, establecieron el pleito que hoy conocemos por viejo para pagar las preventas que señalaban sus fueros ¡Hasta conseguir victoria para el Valle de Carriero! Y después de los 9 valles que sus esfuerzos unieron por alegría y orgullo, la sentencia recibieron. ¡Por fin sería provincia los que unidos se sintieron! Por eso, en tiempos de Felipe IV, consiguieron que se les permitiera volver a ser regidos por sus propios alcaldes electos en consejos abiertos. Concejos de los que los cántabros nos sentimos tan orgullosos pues ninguna fórmula de gobierno ha habido en las Españas que resulte tan justa como esta. 200 años de unión. Una unión que tan solo se viente rompida durante cuatro años, allá por 1674, cuando el rey, en vista de las distensiones internas que los cántabros tenían, decidió instaurar de nuevo la figura del corregidor real. Pero no solo fuerte en nuestro pueblo, sino inteligente. Y rápidamente comprendimos que la unión es mucho más provechosa que las rencillas. Y de tal modo nos conjuramos y decidimos ser nosotros mismos los que administrásemos nuestra justicia y hacienda y no dejar que lo hicieran los de afuera. Por eso, se escribió una carta a Carlos II y tan convincente debió de ser que el último de los austrias no dudó en retirar la plaza de corregidor tras consultar con las cortes castellanas. Más de 200 años, hombre de planta y con nobleza, luchando por libertades sin humillar la cabeza, consiguiendo que los reyes los condejos admitieran como forma de gobierno tradicional de esta tierra. 200 años de unión para romper las cadenas, para apuntar por derecho a los hombres de esta tierra, desde la costa de Castro a los montes de la Llegana. Muchas más cosas de las que sentirnos orgullosos han pasado, pero me gustaría destacar sobre todas una. Jamás tuvieron los hombres de los nueve valles la intención de mirar solo a las tierras que representaban. Por esta casa de juntas, pasaron dignatarios de casi todos los territorios que van desde las tierras de Castro Urdiales a las montañas de la Llegana. Es por eso, por esa inquietud que nuestras tradiciones y costumbres nos hacen hermanos, que hoy, reunidos en juntas, hemos decidido crear la provincia de Cantabria. Y desde aquí, invitamos a todos los que se sientan iguales a nosotros a unirse en este hermoso sueño de crear entre todos una tierra justa y noble, en la que convivir en paz. Y por último, hoy no solo quiero referirme a los que han sido, sino dirigirme también a los que serán. Por eso estamos convencidos que generaciones enteras lucharán con orgullo para defender el nombre, los fueros, los usos y maneras que nos unen, hasta conseguir que algún día todos nuestros territorios se unan para honra de nuestros antepasados y esperanza de nuestros descendientes. Es por eso que hoy ruego a nuestro Señor para que la bruma que cubre nuestras montañas nunca empañe a la claridad de nuestras mentes, para que los desfiladeros que separan nuestros montes nunca consigan separar nuestros corazones, para que las raíces que mantienen en pie nuestros bosques bajo la tierra unan también dentro de nuestro empeño por permanecer juntos, unidos y fuertes. Que nuestra historia siga viva para siempre. Para sumar corazones, para juntar voluntarios, desde las altas montañas hasta los pecudos valles, que todos juntos sintiera la fuerza de nuestros padres, los gritos de las gargantas, de quien callase no sabe. Ya vienen los carmoniegos, los de Cieza, los de Cárces, los pejinos, tamburrianos, trasmedanos y solares, los aseos, coquillanos, de Tornadera y Suantes, de Castañeda y Corazo, de Santander y Ramales, de Santillana y de Ampuero, de Sarón y de Escalante, de Arquillero y de Mezana, de Colintres y Corrales, y en todos los pueblos unidos, hijos de la misma madre, Cantabria tiene por nombre, la que por el ver no sabe, bajo el blanco de la nieve, bajo el blanco de la sangre. Gracias. Gracias.